La verdad que tú sabes que yo no he sido seguidora de mi ley, así, de puñales, ¿no? Pero me pareció de sumo interés, me llamó poderosamente la atención además, la timidez de los aplausos al final. Claro, no les gustaría lo que estaban allí. Pero sin duda alguna lo que ha dicho alguna prensa es que fue el hombre que más llamó la atención. Ahí no llamó la atención más nadie. Y mira, yo me vi a Petro con un dolor de estómago, te digo de verdad cómo me costó, y no lo vi todo, pero vi bastante. Vi tan solo una partecita de Sánchez, pero es que fíjate, cuando a mí no me atrapan desde el principio, cuando ya tú sabes lo que van a decir, tú dices, ¿para qué los voy a ver otra vez? Claro. Mira, el de mi ley, yo vi el discurso completo también, ayer lo vi. Y te voy a decir que en una parte yo siento que estaba como muy académico. O sea, claro, mi ley tiene un discurso, no es primera vez, hay que decirlo. Yo he escuchado mi ley en ocasiones anteriores, y cuando mi ley trata de presentar qué es lo que él quiere hacer, fíjate que él echa toda esa historia, ¿no? Que es la historia de, básicamente, cómo la humanidad, hasta un punto dado de su historia, no había aplicado un sistema donde se privilegiara el capitalismo y tal. Entonces él dice... Pero que no existía ni siquiera. No existía, correcto. Entonces él dice, cuando arranca en el siglo tal, el sistema capitalista, empiezan las mejoras en las condiciones de vida promedio de toda la humanidad y tal, comienza a echar esa historia. Claro, esa parte es como muy bloque. Aunque es interesante, podría haber alguien que diga, bueno, ¿y dónde está la emoción? Porque además lee, estaba leyendo, tal, no sé qué.